¿Qué es el documento de los notarios? Y, por otro lado, los documentos extraprotocolares, es decir, esos documentos que emite el notario, pero que no forman parte del protocolo. Si vamos a hacer una definición de los documentos extraprotocolares, diremos que los documentos extraprotocolares son los diversos tipos de actas, certificaciones, constancias administrativas, etc., etc., que no forman parte precisamente del protocolo notarial. Carlos Pelosi al respecto nos dice, son los instrumentos públicos autorizados por el notario en original, fuera del protocolo, con las formalidades de ley, en ejercicio de sus funciones, y dentro de los límites de su competencia, sin perjuicio de la entrega del original. Son los documentos que se entregan a los interesados y, por lo tanto, circulan como tal, es decir, como han sido creados, sea en uno o más ejemplares. Así tenemos las actas, las certificaciones, las constancias, las cartas, las notas, los cargos, etc. La denominación de originales, por lo tanto, abarca a los documentos protocolares y a los matrices y, por lo tanto, también a los extraprotocolares. El notario de fe pública no debe proceder a otorgar testimonios de documentos extraprotocolares, ya que lo correcto es franquear el original de las partes, conservando en sus archivos sólo una copia idéntica. Los documentos, por lo tanto, extraprotocolares son aquellos que el notario entrega directamente a los interesados, circulan así, en sus originales, como tal, tal y cual, como han sido creados, sin necesidad de que para su validez legal tenga que ser protocolizado si se otorga un testimonio de los mismos, sea en uno o más ejemplares. Así tenemos las actas, certificaciones, constancias, cargos, etc. que ya hemos apuntado. El artículo 67 y 68 de la ley del notariado plurinacional dice, el primero 67, nos dice, los documentos notariales extraprotocolares son las actas notariales, las certificaciones, las intervenciones, sorteos y concursos, otros determinados por la ley, sus características y procedimientos estarán regulados por reglamento. El 68 del mismo cuerpo legal dice, intervención, la intervención de la notaria o el notario de un instrumento público extraprotocolar, da fe de la realización del acto, hecho o circunstancia, de la identidad de las personas u objetos, de la suscripción y fecha del documento cuando corresponda. El artículo 79 del decreto supremo 2189, es decir, del reglamento a la ley del notariado, respecto de los documentos extraprotocolares nos dice, estos son instrumentos en los que la notaria o el notario de fe pública a solicitud del interesado hace una relación donde consta su fe sobre uno o varios hechos presenciados o que le conste para luego ser autorizados con su firma, rúbrica y sello. Estos documentos no forman parte del protocolo notarial, pero deben ser registrados y archivados por la notaria o el notario de fe pública según su clase y siguiendo las disposiciones para los registros protocolares. El acta notarial, sin duda, es uno de los documentos principales que se emite como documento extraprotocolar. Estas actas son los documentos notariales autorizados por el notario y cuyo fin es fijar fundamentalmente hechos o una situación concreta, real y objetiva que el notario ha percibido a través de sus sentidos. Comúnmente, pues, estos tratan de declaraciones, sucesos, circunstancias y diligencias. El notario da la conformidad de lo percibido por sus sentidos. Es un acto de visu o visualizado emanado de lo sucedido en el momento de la actuación. En las actas, el notario no entra al fondo del asunto, adapta al derecho solamente la forma, es decir, narra el hecho y lo deja como tal. No manipula ni altera, redacta el acto traduciendo todo lo acontecido en el instante de su actuación, relatando cada circunstancia y detalle importante para los intereses lícitos de los interesados. En las escrituras públicas hay constitución de hechos y derechos. En las actas, fundamentalmente, existen hechos. La función notarial, por su carácter privado y extrajudicial, está sujeto a la rogación o solicitud de la y los interesados para la constitución de los hechos y la percepción de las circunstancias que tengan relevancia jurídica en las actas de diversa índole y categoría. El acta notarial son, por lo general, documentos notariales extraprotocolares, con excepción de algunas que la normativa exige sean incorporados al protocolo, como es el caso de los protestos de letras de cambio y los pagarés. Y, por supuesto, las actas de protocolización en nuestro país. Es decir, estos últimos forman parte del protocolo, pero normalmente todas las actas notariales son extraprotocolares. Pedro Verdejo, sobre las actas extraprotocolares, nos dice, En el acta, el notario se limita a dar fe de los hechos que ocurren en su presencia y cuya captación le viene impuesta por un acto propio de evidencia o por referencia del requirente, siempre que éste sea lícito y no sea objeto del contrato. Natalio Pedro Echegaray, por su parte, nos dice, las actas no precisan la intervención de testigos, salvo en los casos concretos en que el derecho vigente estatuya otra cosa. El reglamento a la normativa notarial establece de modo general que, en su artículo 81, dice, Las actas de notoriedad tienen por objeto la comprobación de hechos notorios sobre los cuales puedan ser fundados y declarados derechos, así como legitimarse situaciones personales o patrimoniales. La intervención notarial se realizará a previa solicitud y acreditación del interés legítimo en el hecho cuya notoriedad se pretende establecer con el acta, la cual deberá aseverar que es bajo responsabilidad del solicitante. Fíjense lo importante de esto último. La ley del notariado plurinacional no señala el contenido de la caución correspondiente previas a la autorización de dichos documentos notariales. El artículo 69 de la ley 483 dice, respecto de la extensión de estas actas, La notaria o el notario extenderá actas en la que se consiguen los actos, hechos o circunstancias que presencia observe o le conste conforme a sus atribuciones. Las actas deberán ser suscritas por los requirientes y por quien formule observación cuando ésta corresponda. Previa elaboración, la notaria o el notario dará a conocer a los presentes la naturaleza del acto y la solicitud de su intervención para autorizar el instrumento público extraprotocolar. Respecto ya a la redacción de estas actas, debemos decir que se debe tomar en cuenta que el notario no actúa de oficio. Por lo tanto, se debe expresar que el notario ha sido requerido para una determinada actuación. Luego se percibe los hechos o diligencias y finalmente se autoriza con la firma del notario. En rigor, las partes, por lo tanto, del acta son el requerimiento o rogación, la narración del hecho o la diligencia y la autorización y la firma. En cuanto a la clasificación de las actas, se han emitido varios criterios para clasificar precisamente las actas, lo que significa que este es un tema todavía no acabado, no resuelto. Las clasificaciones se derivan de la heterogeneidad del contenido. Las actas se identifican ante todo por su forma y por su objeto. Con relación a estos dos aspectos dominantes, es decir, la forma y el objeto, por su forma las actas pueden ser protocolares y extraprotocolares y por su objeto se diferencian unas de otras. Es decir, en estas últimas las actas pueden ser de declaración, de comprobación, de comunicación, de registro, etc. Río Segelic distingue diferentes tipos de actas. Fijémonos, actas de notificación, actas de interpelación y requerimiento, actas de protesto de documentos mercantiles, actas de diligencia de notario, actas de fe de existencia, actas de fe de identidad, actas de fe de capacidad legal, acta de comprobación o reconocimiento de firmas, actas de protocolización, actas de entrega de documentos, actas de declaraciones, actas de fe o certificación de hechos. Por su parte, Pérez Fernández clasifica a las actas en general, actas de notificación, de requerimiento e interpelación, de protesto de documentos mercantiles, de fe de existencia, fe de identidad, fe de capacidad legal, reconocimiento de firmas, cotejos o compulsas de documentos, existencia y detalle de planos de fotografía, se entrega de documentos, etc. Rodríguez Adrados, en su libro Cuestiones de Técnica Notarial en materia de actas, nos dice y nos clasifica a actas de mera percepción o de comprobación de hechos, que a su vez pueden dividirse en actas de control y percepción y actas de juntas y asambleas. Luego, actas de hechos propios del notario, también las actas de notoriedad, por otro lado, actas de manifestaciones, actas de referencias, actas de subsanación y certificación, actas de protesto de documentos mercantiles, actas de fe de existencia, actas de comprobación o reconocimiento de firmas, actas de manifestación de verdad. En todo caso, las actas manifiestan tantos contenidos como tan variados son los hechos y circunstancias que se realizan en la vida social. Es decir, hay tantos actas, tantos tipos de actas como objetos de actas pueden observarse. Si es para un acta de sorteo, será acta de sorteo. Si es un acta para certificar a la vivencia, acta de certificación de vivencia y así sucesivamente. Haciendo una relación entre lo que es la escritura y el acta, debemos decir que la escritura, primero, contiene no solo declaraciones de voluntad, metafóricamente hablando, la escritura es un negocio jurídico que cabalga ronda entre los hechos y el derecho. El notario acomoda la voluntad y actividad de las partes al fondo del negocio. Es compleja. Hay presencia de partícipes, hay actividad en las escrituras, hay entrega de cosas, hay declaración de voluntades, hay consentimiento después de la lectura. El notario tiene el deber de redactar de acuerdo a la ley de fondo, a la forma, a la voluntad de las partes. Este documento se viste con el consentimiento u otorgamiento de los partícipes, que es la función final de las partes y que, exteriorizado con la firma, hace vivir simultáneamente el documento y el contrato. En cambio, el acta implica un mero hecho. El notario solo tiene actividad de ver y oír. No entra al fondo del asunto. Lo adopta al derecho solamente en la forma. Narra el hecho y lo deja como tal, como es. No lo manipula ni lo etera. Es copia del natural. Queda, por lo tanto, al desnudo. El notario no lo viste. La firma de las partes no es otorgamiento, no es consentimiento, es conformidad con lo narrado únicamente y leído por el notario, que es un relato de lo que ha sucedido en ese momento. Es solo un medio de prueba, por lo tanto. Su eficacia es reflejo del orden jurídico. No es de creación autónoma. Este hecho comprobado por el acta tendrá valor si existe, sobre todo, un contrato preexistente donde las partes o la ley exijan al requerido una determinada actividad. Por supuesto, hay limitaciones en materia de actas. Se trata fundamentalmente de prohibiciones legales y éticas de la función del notario en la elaboración específica de estas actas extraprotocolares. La primera es que la actuación del notario no puede ir contra las leyes, el orden público, ni las buenas costumbres. Esto es una obviedad. La otra limitación o prohibición. Al efectuar estas actas, el notario no puede usurpar funciones que corresponden a otro funcionario. Ponemos el ejemplo. Pongamos el caso del registro domiciliario específico, por ejemplo, que hace la FELCSE en su departamento o en su sección registros y por lo tanto el notario no lo puede hacer directamente esto, sino está, como dijimos, es cierto, especificado para ese tipo de autoridades que son la FELCSE y la policía. Bien, existen otras limitaciones. El notario debe ser imparcial. Debe mostrar su imparcialidad en todo momento, es decir, es independencia y libertad de juicio frente a los intereses de los poderosos, sea este el Estado o los grandes consorcios, que por su fuerza política o económica tratan de doblegar la imparcialidad del notario. Esta situación se agrava cuando existe relación de dirección y cierta dependencia. Y, por último, una otra limitación es que el notario debe abstenerse del asesoramiento. El notario no puede asesorar al solicitante y tomar como propio el asunto que se le ha encomendado, salvo en casos específicos en que sea necesario educar jurídicamente a las partes y hacerles entender plenamente el negocio en que actúan y sus posibles consecuencias. Fuera de ello, en materia de actas, no se debe dar el asesoramiento del notario. Y, en último acápice, pues analizaremos los actos de diligencia o intimación o también llamado entrega de cartas notariales. Primero, primero debemos dejar claro que este acto de diligencia, intimación o entrega de cartas notariales no es citación, no es tampoco una notificación. A veces confundimos, seguramente por el hecho de que, de nuestra cercanía hacia lo procesal, los procesalistas fundamentalmente, directamente confunden a estos actos de diligencia o entregas de cartas notariales con notificaciones. No, la notificación y la citación tienen una nomenclatura específica de lo jurisdiccional y lo notarial progresivamente debe ir escapando y crear su propia mitología, podríamos decir. Bien, los actos de diligenciamiento o intimación o entrega de cartas notariadas son documentos extraprotocolares que, tras ser solicitados por un requiriente mediante la intervención del notario, acreditan la comunicación o intimación por el acto de entrega de un oficio, memorándum u otros instrumentos a una tercera persona, señalando el lugar, fecha y hora de esa entrega. Las copias de estas comunicaciones o cartas notariales, por supuesto, deben ser archivadas cronológicamente por el notario y bajo numeración en un registro extraprotocolar por seguridad. La entrega de carta notariada o acto de diligencia o intimación requiere la participación personal por parte del notario a la persona y en el domicilio o sitio designado por el requiriente. Este acto, esta diligencia, por lo tanto, debe ser personal por parte del notario, reiteramos. La entrega, la diligencia o intimación debe constar en un acta labrada por el notario y al pie de la diligencia debe invitarse a que firme la persona que la recibe y en caso de que se niegue a firmar debe indicarse rehusó o se negó a firmar. Si la persona a quien se debe diligenciar o intimar no fuera encontrada en el domicilio o sitio indicado por el requiriente, la diligencia se practicará por cualquier persona mayor de edad que atienda al notario. Si ésta se niega a dar su nombre, a indicar su estado o su relación con el requiriente, se hará constar precisamente esto en el acta. La notaria o el notario de fe pública deberá consignar en el acta las manifestaciones del requiriente y la declaración que le formulará el requiriente o de la persona con la que se practica la diligencia. Si hay algún tipo de manifestación, entonces hará constar esta en el acta. En caso de que la dirección indicada por el requiriente no fuera la correcta, se hará constar sencillamente en un acta que tenga que corresponder seguramente a un cerrado sin practicar la diligencia. En inicios debemos decir antes de la ley 483 en actual vigencia, la entrega de carta anotariada fue un documento impuesto por la aplicación práctica en nuestro foro a fin de dar mayor validez y constancia legal a ciertas actuaciones que interesan a las personas mediante la intervención del notario de fe pública. Producto de esto, la ley del notariado la recogió y norma tanto la entrega de esas misivas como su registro notarial. En corolario, los documentos extraprotocolares son aquellos documentos que emite el notario y no forman parte del protocolo. Hasta otra oportunidad y un gran abrazo.